Y muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un mapa que ya conoceréis todos, un juego que también conoceréis todos y es el Black Ops en el mapa Ace and Rights de Zombies. La verdad es que no tengo mucha idea de lo que tengo que hacer así que dejadme en comentarios, si vosotros lo sabéis que seguro que sí, que sois unos pros, lo que tengo que ir haciendo, los pasos que tengo que ir subiendo y así subiremos más gameplays de este mapa tan asombroso porque la verdad es que es digno de ver, esta es la primera oleada, vale, hasta aquí si llegamos. Voy a abrir esto, voy a abrir lo otro, yo no quiero comprar chicles, yo no quiero comprar chicles, pero donde están mis amigos los zombies están, aquí vienen, ya están aquí todos, hay que estar esto hasta arriba. Vale, 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 vamos. Vamos a subir aquí unos puntitos con las tablas, 10 por tabla. Este ya es de la segunda, este hay que darle dos cuchilladas porque si no, no muere aquí ni uno. Cuidado que ya le estemos detrás. Aquí está. Cuidado ahí, mirado ahí. Wow, está por detrás. Está por detrás. Abre esta puerta. Tengo que dar la luz. Ah, y lo que no he hecho es lo que hay abajo. Otro aquí. Bueno, para traer el teléférico este o como se llame. Ahí. Vamos, vamos, hombre. Me tengo que pillar algún arma por ahí. Este está muerto, cuida por detrás. Es un juego que da muchísima tensión. Máxima munición. Este no sé si... La voy a pillar. Ole. Ole, ole, ole. Vale, vamos a desbloquear esta parte. Estos son los jugadores que hay que hacer algo, chicos. Comentarios, por favor. Que seguro que vosotros sabéis lo que tenéis que hacer. No voy a pillar chicles. Esto vale mil. Esta es una remontada. Esta me gusta. Es que tiene pocas armas. O sea, pocas balas, perdón. Pero mira como caen. Vale. Vamos a ver toda esta zona. Vale, esa es la caja misteriosa. Aquí no puedo cerrar. Aquí está la cuda. Que yo creo que es la siguiente que me voy a pillar. Vale. Aquí pillamos el aguilucho. Y es que hay tantas cosas en este mapa. Es un mapa tan completo. Tiene tantas historias. Que lo hacen muy, muy complicado. Aquí no hay nada para hacer. Vamos a seguir subiendo. A ver, a ver que encontramos por aquí. Seguro que me dejo muchísimas cosas. Esta escalera, eh, 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 eh. Estos zombies son muy listos, eh. No, no, no son zombies de los zontos. Vamos. Vamos. ¿Qué fallo ahí? Vale. Aquí veo algo. Es una ventana. Nada, chicos. He llegado hasta aquí. Que más o menos es donde llego siempre. Y aquí ya no tengo ni idea de lo que hay que hacer. ¿Dónde estará la electricidad? Vamos a pillar aquí unos puntitos. Espero que no. Digo, espero que no venga ninguno por detrás. Y está aquí ya. Está aquí ya. Cuidadito. Volveremos donde estábamos. A ver si me he dejado por aquí alguna cosa. Hay que llegar también a un dragón. Aquí hay que dar la luz primero. Ya os digo, he jugado bastante poco. Eh, eh. He tomado ahí. Voy a parar aquí. Ya son rapiditos. No mueres. A ver cómo quitan las tablas. Voy a dar la vuelta que están aquí ya. Están aquí ya. Están aquí ya. Oh. Todos los que han salido ahí. Por dos. Estoy mal de balas. Cuidado, cuidado. Cuidado. Dos mil puntos. Sí, señor. Vamos a ver qué podemos gastar con estos dos mil puntitos. Vamos, vamos. 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 Creo que voy a coger la cuda, porque... A esta le queda nada ya. Así que les no quiero... Mira, vale. Abrir esta puerta. A la puerta. Hold. Había otra parte ahí, pero la verdad es que no la veía. Veía la X. La cuda está en el otro lado. Vale. Vale. Es que los efectos están muy bien hechos. La jugabilidad es muy buena. Eh. Eh. Perros. Me cago en la leche. Me han matado los perros. No. No puede ser. Cinco rondas nada más. Qué poquito he durado. Pues... Eh. Nada, chicos. Deciros que... Bueno. Si sabéis lo que hay que hacer, ponérmelo en comentarios. Los pasos a seguir. Las cosas que tengo que ir haciendo. Lo primero para organizarme y poder, por lo menos, avanzar bastante más. Porque, como habéis visto, llego hasta aquí y no llego mucho más. Así que... Nada. Deciros que gracias por estar ahí. Compartir. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Para que podamos hacer más series del Black Ops 3 de zombies. Que yo lo veo que está bastante bien. Y... Hasta aquí hemos llegado. Un saludo enorme. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!